Un total de 650 talentos humanos somos los que estamos participando en esta estrategia que no hemos parado de ejecutar desde el día 10 de agosto. Con respecto al plan invernal, quisiera comentarles que del 1 de agosto hasta el día de ayer sumamos ya un total de 353 árboles caídos que han sido atendidos con cada uno de los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil y por supuesto del Cuerpo de Bomberos. Importante hacer la relación que estos árboles caídos han sido situaciones de emergencia, es decir, no entran dentro de la estrategia. La estrategia nos ha permitido reducir los riesgos en árboles ya identificados. Estos 353 tuvieron que ser atendidos de forma emergente.